Hola, hola, si estás viendo este video es porque uno de tus amigos sabe que te gusta viajar, que te encanta viajar y te gusta ahorrar aparte. Déjate platico cómo funciona esta plataforma de descuentos para tus viajes que se llama IGO. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué te parece si buscamos hoteles? Aprovechamos que ahí abajo está Mickey Mouse y vamos a buscar Orlando, ¿te parece? Orlando. Vamos a buscar Orlando, Florida. ¿Qué te parece X? Del 12 al 18, una semana nada más. Dos personas, dos adultos. Aquí vamos a esperar a que busque la mejor tarifa. ¿Y qué es lo que pasa? Es que está comparando con las demás plataformas de búsqueda para otorgarte las que tengan mayor descuento con nuestra plataforma. Vamos a seleccionar la primera y vamos a compararla. Y de ahí te voy a estar enseñando descuentos que hay en otros lugares. Vamos a esperar. Por ejemplo, tenemos este hotel. Orlando World Center Marriott. El otro está muy bajito por eso que no te lo estoy poniendo. Vamos a compararlo. ¿Qué te parece si nos metemos a Tribago? Y buscamos el hotel. Tribago Orlando 12 al 18. Mira, como que está programado para buscar donde le estamos diciendo. Ah, vamos a buscar el hotel. ¿Qué hotel vimos? Orlando World Center. Orlando World Center. Aquí está. Es la misma fecha. Doble. Vamos a ver qué precio nos arroja. Nos manda a despegar.com que es el que encuentra que es el más económico. Nuestra plataforma, si te das cuenta, aquí dice total ya con impuestos. Total ya con impuestos. No vas a pagar un peso más. Vamos a ver aquí. Nos arrojaba 22,749. Mi plataforma dice que están en 25,578. Vamos a ponerle aquí en este. Y sí, correctamente. Lo que pasa es que es un precio engañoso. No te están cobrando impuestos ni nada. Y aquí te dice ya. Precio final 25,591. La plataforma nos está dando el precio de 25,578. Comparado con eso te está ofreciendo un 17% de descuento. ¿Cuánto quieres pagar? Lo que sería en la plataforma de búsqueda de Tribago que nos arrojó a este lado, despegar.com, 25,591. O prefieres pagar solamente 21,000 pesos. En este caso el ahorro es de 4,000 pesos. Pero si te fijas, hay más descuentos, hay más chicos, hay más grandes, hay hoteles de más lujo. Por ejemplo, aquí podemos buscar lo que querramos. ¿Qué les parece buscar Cancún? Buscamos Cancún. Nos vamos. Mismas fechas. Mismos adultos. Vamos a esperarnos a que esté cargando. Y nos va a arrojar lo mismo. Ya no voy a buscar porque ya vimos de qué forma funciona, ¿no? Estamos, recuerda, en hoteles. Ahora te voy a platicar cómo funciona cruceros, autos, vuelos, semanas. Todo lo que tenemos. Tenemos descuentos, por ejemplo, este está muy bueno, Park Royal, Gran Park Royal, de 69,634 en otra plataforma. Con nosotros el 24%. O sea que en lugar de pagar casi 70,000, pagarías 53,150. ¿Cuánto prefieres pagar? Y tenemos hoteles así de ese precio. Tenemos hoteles más económicos de 6,000 pesos, de 4,000 pesos. En lugar de pagar 4,797, ¿no te gustaría pagar 3,860? O sea, tenemos para todos los bolsillos. Tenemos hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas, todos incluidos, solo habitaciones. Por ejemplo, este, imagínate, dos playas, todo incluido, 15,600. Precio por noche, 2,189. El Iberostar. Tenemos Dorado Casitas, está muy bonito. También ve el descuento, 10,000 pesos. Bueno, eso es en cuestión de hoteles. Y como te dije, es en cualquier lado. ¿Qué te parece Venecia? Venecia, Italia. Vamos a poner Venecia, Italia. Vamos a revisar qué descuentos hay. Y tú te digo, te vas a ir dependiendo al hotel. Porque a lo mejor tienes un presupuesto de un hotel de tantas estrellas. Si lo comparas con nosotros, el mismo hotel, no sé si vayas a tener el mismo descuento, que valga la pena tanto, ¿no? Aquí te recomiendo que veas otro de 5 estrellas o una calidad mayor a un mejor precio. Aquí, por ejemplo, tenemos hotel Rialto de 88,600 con un 28% de descuento, te queda en 63,000. Como ese, tenemos hoteles más económicos de 25, de 23, de 10,000 pesos. O sea, aquí es dependiendo tu bolsillo, ¿ok? Vamos a ver cruceros. Tenemos buscar cruceros. Podemos ver, ¿qué te parece? Los más comunes a las Bahamas. Vamos a revisar saliendo de Miami. Miami. Y vamos a ponerle buscar. Mira, tenemos hoteles, cruceros, perdón, desde 6,931 pesos por persona por noche. Claro, habitación doble, tienen que ir dos personas. Pero son cuatro días y tres noches en las Bahamas, saliendo desde Miami. Tenemos de más noches por aquí, espero que salgan. Claro, tenemos cinco días, cuatro noches, tres días. Bueno, si te vas a más acá, van saliendo más, ¿no? Y es dependiendo lo que tú quieras. Por ejemplo, tú le pones aquí el de 6,931 y claro que te van a ir diciendo, es un camarote de interno. Si tú quieres uno que tenga vista al balcón, por ejemplo, en tanto, ¿no? Aquí te da tu itinerario y te dice, el más económico es este, pero si quieres uno mejorcito, 7,230. O si quieres uno con vista al océano, 7,599. Si quieres uno premium con balcón, 11,800. O sea, tú ahí decides cuál es el que quieres. Por ejemplo, vamos a ver este, me gustó mucho, este de Alaska, saliendo de... A ver, vamos a ver... Saliendo de Vancouver. Vamos a ver Alaska. Imagínate llegar a Alaska, todo lleno de hielo y todo ha de ser padrísimo, ¿no? Mira, tenemos este de Disney de 36,796 por persona, 8 días. Pero también tenemos otros de otras marcas, de otras, digo, de otros cruceros. Igual de 8 días en 9,000 pesos. O sea, tenemos para todos los bolsillos, tenemos este otro de casi 10,000 pesos de 8 días, 7 noches, de 17,000 pesos, de 43,000 pesos. Este otro de 9,000 que también se ve bien. Ahora sí que depende de tu bolsillo, ¿no? ¿Qué más te puedo explicar de esto? Ok, pues es que hay muchísimo, sería cuestión de que tú le estés buscando, pero bueno, así se busca. Puedes buscar por destino, puedes buscar por cualquier puerto y puedes buscar por tipo de cruceros. No sé, Disney cruceros. Tenemos dos personas, buscar o puedes buscar cuatro personas. Ahora sí que ahí te queda de tarea tú estar viendo a qué destino quieres ir y estar comparando, ¿no? ¿Cuál te conviene? De todos modos, vamos a buscarlo así, para explicarte. Aquí tenemos cruceros a varias partes. Alaska, tenemos uno de las Bahamas, Mediterráneo. Ahora sí que tú te atiendes solito, ¿ok? Ok, vamos a ver, tenemos autos. Autos está sorprendente porque... ¿Cuánto vamos a Orlando otra vez? Orlando, Florida. Ok, vamos a poner qué fecha. Vamos a poner que estamos allá, del 28 al 31. Que nos entreguen a mediodía. Y yo, tu servidor, tiene 37 años. Vamos a ponerle buscar. Te dice que selecciones un lugar donde te lo entreguen. Vamos a poner aeropuerto. Está buscando. Vamos a esperar que nos busquen nuestra mejor oferta. Vamos en autos, ¿eh? Ahorita seguimos con los demás. Ok, ya está terminando. Si te fijas, se los pueden entregar en muchos lados, ¿no? Dependiendo de donde tú lo vayas a necesitar. Ahí le pones. Ya está terminando. Ya está terminando. Ok. Mira, tenemos renta de autos, el económico en 320 pesos. Uno más o menos, 455 pesos. Tú pones, tú lo reservas. Cuando vas, lo único que se tiene que pagar, como en todos los lugares, es el seguro. Ya depende el seguro que tú quieras elegir. Tienen el seguro que cubre todo, que es el que te van a ofrecer primero. Y el que recomiendan la mayoría de las personas es el de daños a terceros, que es más económico. Pero ahora sí que donde tú quieras. Vamos a poner Cancún. Cancún. Ok, Aeropuerto Internacional. Vamos a buscar. Igual, como si ya estuviéramos llegando, ¿no? Y apenas queremos el auto. Mira, tenemos precios súper baratos. Tenemos precios hasta de 61 pesos por un auto aire acondicionado, cuatro puertas, automático. Claro que es lo mismo que te estoy diciendo. A final de cuentas, cuando llegues, tienes que pagar un seguro. Te recomiendo que pidas el de daños a terceros. Ellos te van a tratar de ofrecer el seguro más alto. Tú coméntales que quieres el de daños a terceros. Bueno, es mi punto de vista. Ahora sí que tú decides, ¿no? Tenemos vuelos. En los vuelos no tenemos una garantía, que ahorita te voy a explicar cómo funciona, del mejor precio. Porque ya sabes que los vuelos ya no manejan descuentos. Ya de por sí son muy baratos. Pero, por ejemplo, vamos a buscar Orlando. Orlando, Florida, que era el ejemplo que teníamos. Ah, no. Perdón, yo estoy en Cancún. Vamos a buscar Cancún. Orlando. Vamos a buscar fechas. Una semana X. Buscar. De repente te llegas a sorprender porque sí hay buenos descuentos. No es siempre. Sería cuestión de que estés buscando y comparando los descuentos en las otras aerolíneas. Como te digo, aquí no entra una garantía de precio. En hoteles, cruceros, autos, semanas. Sí entra una garantía de precio que está bastante bien. Que ahorita me voy a saltar a eso. Y regreso a semanas. Pero, mira, vamos a ver. De todos modos, tiene muy buen precio por Interjet. Viaje redondo. Cancún, ¿qué era? Cancún, Orlando. O sea, Cancún, Miami, Miami, Cancún. 6,561 pesos por persona. Viaje redondo. Entonces, la verdad, sí está bastante bien. Vean. Tenemos garantía de precio. Esto está increíble. Aquí dice, encuentra un precio más bajo en cualquier lugar en línea. Y le reembolsamos el 110% de la diferencia. Esta plataforma es de mi esposa, de Adriana. Si tuviéramos una reservación, aquí la pones. Dices, tengo la reservación del Sheraton. Y agarras el URL, que es esto. Le pones Control-C. Y le pones Control-V. Claro que sería de la página donde tienes el descuento mayor. Haz de cuenta que lo encontraste en patito.com. Bueno, pones patito.com ahí. Y dices, ¿sabes qué? Está 10,000 pesos más barato. Subes el de este. Le pones 10,000 pesos. Le pones enviar. Y te van a devolver 11,000 pesos. O sea, el 110% de la diferencia. Y tienes la seguridad de que lo estás haciendo por medio de un club vacacional. El cual tienes las reservas hechas, ¿no? No es una página patito. Bueno, esa es la garantía que quería enseñarles. Vamos a semanas. Este de semanas son semanas preestablecidas. Si tú no tienes, ahora sí que como que una fecha para ir, ¿no? Que dices, yo solo quiero ir. Quiero agarrar un buen descuento. Vamos a ver. Ya, Orlando, ya lo vimos. ¿Qué te parece Las Vegas? No ponemos fecha porque tenemos que encontrar una fecha económica. Es la temática de esta sección. Agarrar las fechas más económicas, ¿no? Mira, por ejemplo, este hotel de 5 estrellas. Dice ver las fechas. Este es en el único que salta a un precio más alto. Por ejemplo, tenemos ahorita 4,812. Y tenemos, dependiendo la fecha, suben 11,600. Aquí tenemos uno que se aloja en 4 por 6,745. ¿Te imaginas 6,745 Las Vegas? A ver, vamos a poner ese. Se ve bueno. Seleccionar. Aquí es el único que el precio sube un poco, si te fijas, porque tiene una cuota. No me preguntes de qué, porque no sé. Pero bueno, son 4 personas en una habitación del domingo 11 al domingo 18. Toda una semana. 7,600. ¿Cuánto te gusta que está pagando cada persona? Menos de 2,000 pesos. ¿2,000 pesos por ir una semana a Las Vegas por persona? La verdad, está de risa. Está baratísimo. Está increíble. Vean, no solamente Estados Unidos. Puedes buscar. Yo estaba buscando. Les voy a platicar uno. Cancún. Cancún vas. Le pones. Este lo quiero reservar para mí. A ver si al rato lo reservo. Aquí tienes que revisar que si tú quieres que sea todo incluido, que vas a pagar un extra cuando llegues por el todo incluido. Si quieres un hotel que ya no sea todo incluido, que tú pagas tus alimentos y todo, tú lo puedes seleccionar. Yo conozco un hotel que está precioso. Que lo acabo de ver. A ver si todavía está. Aquí está. Mira. Mayan Palace. Está increíble. Tú le pones ver las fechas. Seleccionas cuatro mil seiscientos pesos. Si pones para cuatro adultos. A ver qué precio nos arroja. A ver si hay. Sí hay. Seis mil ciento sesenta y nueve. Ok. Le voy a poner en ese. Te dejo de tarea que consultes cuánto te cuesta una semana en el Mayan Palace. Siete mil setecientos setenta y tres pesos. O sea, está. El hotel está increíble. A ver, espérame. Mayan Palace. Mayan Palace, Riviera Maya. Ok. Vamos a ver. Mira, aquí están las fotos. Es este hotel. Ve sus habitaciones. Ve las albercas. Te digo que no es todo incluido. Por eso es que tiene su cocina. Tiene de todos modos restaurantes. Mira la piscina esta. Está preciosa. La verdad el hotel está de lujo. A mí me encanta. Y está súper, súper, súper económico. Bueno, hasta ahí me voy a quedar. La verdad está precioso este hotel. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Y más por este precio. De verdad. Semanas están increíbles. Mira, vamos a buscar. Ahora algo internacional. Por ahí había visto algo como que no se vea. Hungría, por ejemplo. No, ¿qué dice? Hungría y quién sabe qué sea. Vamos a ver. No sé. España. España, ¿te parece? Salazar. Vamos a ver qué tiene España para ofrecernos. Tú puedes planear tus vacaciones. En lugar de que te ibas a ir por una semana. A lo mejor ahora te vas por dos o tres semanas. Vas ajustando aquí. Entrando una fecha. Saliendo otra fecha en otro. Mira, por ejemplo, este está. Se ve bonito. Son dos mil novecientos ochenta y nueve. Vamos a ver qué fechas tienen ese precio. Este. Dieciocho de enero al veinticinco de enero. Le pone seleccionado. De todos modos hay otras fechas que están económicas, ¿no? Pero yéndonos al más barato. Tres mil setecientos sesenta y seis. Dos adultos. En España. Un hotel muy bonito. Vamos a ver uno más porque de verdad me encanta. ¿Qué te parece que salga? Costa Rica. Vamos a ver Costa Rica. Vamos a esperar que esté cargando. Ok. Un hotel que se vea bien. A ver, vamos a ver. Este te parece de siete mil pesos. Siete mil. Seleccionamos. Va a subirnos como a nueve. Nueve mil pesos. Se alojan dos. Toda la semana. Cuatro mil quinientos pesos. Nueve mil pesos. Ok. Bueno, creo que ya vimos mucho de semanas. Vámonos a estilos de vida. Tenemos actividades. Ahorro en restaurantes. Club de vinos. Te quiero enseñar tours internacionales. Checa cómo tenemos de todo. Esta plataforma está contemplando todo. Beijing en Hong Kong. Siete días, seis noches. Diecinueve mil pesos. Vamos a ver qué incluye. Está buscando. Lo mismo que te dije. Si le pones seleccionar. Por aquí tenemos. Vamos a encontrar las fechas. Que nos decía ahí los precios. Desde novecientos setenta y nueve. Entonces tú dólares es ahí. Por eso da los dieciocho mil pesos. Tú selecciona el que quieras. Y aquí te va a salir. Me estoy yendo hasta arriba. Aquí te va a decir el itinerario. Ok. Le ponemos traducir español. Dice. Llegar a Beijing, China. Bienvenidos. Luego dice Beijing, China. Esta mañana disfruta de una excursión guiada en. Me imagino que es la muralla china. La verdad. Disculpa si no es así. Pero es lo que yo me imagino que diga. Porque no tiene traducción. Y te va dando tours por todos lados. Hong Kong. Y así. Incluye. Alimentos. Incluye hospedaje. Incluye transportación. Incluye guías. Vamos a ver Egipto. Egipto. ¿Cómo se escribe Egipto? La verdad no sé cómo se escribe Egipto en inglés. Mejor me voy a volver a ir a Tours. Y vamos a ver qué otros me salen. Porque no quiero fallarles. Por ejemplo. Tenemos este otro. ¿A dónde es? A Israel. Ahora vamos a ver este de Israel. Y después vemos el de la derecha. Lo mismo. Lo mismo ya te dije. O sea. Vas a encontrar los precios abajo. Los que nos marcaban. Este por ejemplo. Son ocho días a Israel. Ver itinerario. Traducir español. Y lo mismo. Llegas a Israel. Vas a conocer al director del tour. Y compañeros de viaje. Y lo mismo. O sea. Te dicen. Tal día. Excursión a tal lado. Tal esto. Y día dos. Y día tres. Y día cuatro. Y te dicen específicamente. Qué es lo que vas a hacer. Personas que les gusta ir de esa forma de viaje. Está increíble. Aquí tenemos este otro por Venecia. París. Londres. Vamos a ver qué. Qué ofertas hay. Ok. Ya se cargó. Mil ochocientos dólares. Vamos a ver este. Ver itinerario. Empiezas en Italia. Te vas a Venecia. Pasas por. Croacia. Y vas a acabar terminando. Tú este es de once días. La verdad no sé dónde terminas. ¿No? Pero bueno. Ahí está todo. Todo el. El tour. Todo el tour está aquí. Tenemos más. Tú revisas. Ahora sí que. Te lo dejo de tarea. La persona que te compartió este video. Lo que quiere es que tú te ahorres en tus viajes. Que tú te ahorres. Que tú programes. Que tú disfrutes. Tenemos lo de la garantía del socio. Si tú te quieres comunicar con. Con la empresa. Entras en mi cuenta. Le pones mensajes. Te vas a redactar un mensaje. Y le escribes tu asunto. ¿No? Otros comentarios. Y le escribes tu asunto. Y le pones enviar. Y te van a contestar. Tenemos un número de concierge. Que la persona que te dé el video. Que te dé el. El. La entrada. Que te dé el código. Para que puedas tener tu plataforma. También te va a pasar el número de concierge. Tenemos una guía para los socios. Tú puedes entrar aquí. Y revisar de qué. Qué tiene nuestra plataforma. Por ejemplo. Entras en mi cuenta. Y aquí te va a decir. Qué tienes para mis reservaciones. Centros de mensajes. Información de la cuenta. Editar tarjetas de crédito. Cálculo de ahorro. Para que más o menos. Vayas calculando. Cuánto vas a ahorrar. Hoteles. Cómo funciona. Cruceros. Tenemos cruceros de río. Puedes rentar un velero. Un yate. Un concierge. Es el que se encarga de eso. Lo de los autos. Lo de los vuelos. Cómo funciona. Lo de las estancias prolongadas. Que ya te lo enseñé. Que son las semanas. Que uno ahorra bastante. O los tours internacionales. Estilo de vida. Que tú puedes. Reservar de una vez. Actividades. Club de vino. Ahorro en restaurantes. Si tú vas a Estados Unidos. Se me olvidó platicarte este. Ahorro en restaurantes. Tú bajas esta aplicación. En tu celular. Restaurant.com Compras una tarjeta. De 100 dólares. Que te cuesta 11 dólares. Y ahí te dice. Tú ya le pones. En qué lugar de Estados Unidos. Estás. Por ejemplo. Te fuiste a Orlando. Mismo ejemplo. De hace rato. Pones Orlando. Y pones. Te va a decir. Qué distancia hay. A cada restaurante. Y ahí te va a decir. Tal restaurante. De pizzas. Por ejemplo. Te pide un mínimo de consumo. De 25 dólares. Sobre tu tarjeta. ¿No? Entonces ya sabes. Que mínimo. Tienes que comprar 21 dólares. Tal restaurante. Pide un máximo. De 50 dólares. Lo demás. Ya es efectivo. Ah. Ok. Tal restaurante. Pide que consumas. Los 100 dólares. De la tarjeta. De una sola vez. Y ahí te va poniendo. Está increíble. Esta tarjeta. También. ¿Qué más tenemos? Actividades. Aquí en las actividades. Tú seleccionas el lugar. A donde vas a ir. Orlando. Por ejemplo. Orlando. Orlando, Florida. Tú pones. ¿Qué fecha vas a estar allá? No sé. Esta fecha. Buscas. Vamos a ver. ¿Qué sale? La verdad. Nunca había visto Orlando. Solamente había visto Cancún. Aquí tienes SeaWorld. El precio de SeaWorld. Tienes. Pues muchas cosas. ¿No? Uno de. Un helicóptero. Transportación. Ahí tú vas viendo. Lo que necesites. Disneyland. Cuánto cuesta. Un museo. Ahora sí que te lo dejo de tarea. Tú ahí velo viendo. Playa. Cancún. Ejemplos que hemos estado viendo todo el día. Cancún. Le pones buscar. Tienes varios proveedores. Por ejemplo. Si quieres ir a Chichén. No solo hay un proveedor. Tú buscas el proveedor que más se acomode a ti. Tal vez el más económico. Tal vez el que sientas que ofrece más. Tenemos transportación. Está tardándose en cargarles por internet. Por ejemplo. Aquí tenemos Chichén. 3,700. Tenemos otro de Chichén. De 1,170. Tenemos otro de ruinas. Que también está en 850. Ahora sí que tú te acomodas. Catamaranes. Tenemos de comida. Tenemos los parachutes. No me acuerdo cómo se llaman. Las ATVs. Snorkel. Vida nocturna. Cenotes. El acuario. El barco pirata. Tenemos transportación. Transportación. Tú decides. 30 caballos. O sea. Tenemos todo para que tus vacaciones queden. Las mejores que hayas tenido. Y que hayas ahorrado bastante. Tú decides si ahorras. O si prefieres subir de hotel. Por ejemplo. Si vas a ir a uno de tres estrellas. Si mejor te vas a uno de cinco estrellas. Y te pasas mucho mejor las vacaciones. O si ya ibas a ir a uno de tres estrellas. Te vas a uno de tres estrellas. Tienes un ahorro. Y cuando llegues. Puedes planear tu segundo viaje. Ahora sí que. La decisión es tuya. Y este video solamente era con la finalidad. De demostrarte. Todos los descuentos que manejamos. Todos los precios que manejamos. Todo lo que puedes encontrar en la plataforma de iGo. Comunícate con la persona que te mandó a este video. Y coméntale. Dile que necesitas que te de ella el código. Que quieres que te de el código. O. Coméntale. Si tú quieres. Tener el doble de descuentos que viste aquí. Que cómo le puedes hacer. Porque nosotros los socios. Tenemos un descuento del doble del que te estoy enseñando. ¿Por qué razón? Porque somos socios. Y nosotros compartimos nuestra membresía. Nuestra. Ahora sí que. Los beneficios de socios. Con nuestros amigos. Familia. A mitad. O sea la mitad de nuestro descuento. Lo compartimos con ellos. Entonces comunícate con la persona. Dile que te regale. Su acceso. Para que puedas tú entrar. O. Dile que de qué forma te puedes hacer tu socio. La verdad está muy económico. No vas a encontrar ninguna otra membresía como estas. Al precio que lo están ofreciendo. Y. De plus. Nos pagan. Un dinero. Por lo que nuestros amigos ahorran. O sea. Por hacer el enlace. Porque nuestros amigos estén. Reservando con algo. La empresa nos paga a nosotros. Y ahora sí. Como dice el comercial. Y nos paga muy bien. Bueno. Me despido. Y. Que disfruten sus vacaciones. Excelente tarde. Adiós. 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 Gracias.